Hola, ¿qué tal? Está claro que la función principal de la ropa es mantener una temperatura estable, protegiéndonos de las condiciones ambientales, pero la ropa limpia y atractiva ayuda a tener una buena imagen. De hecho, el cambio diario de la indumentaria es un buen indicador del control sobre la propia vida y un vínculo con el mundo exterior. Por eso es importante animar a nuestro familiar dependiente a que se cambie de ropa a diario y con la mínima ayuda posible. Para que la tarea sea sencilla, conviene tener presente lo siguiente. La indumentaria debe permitir libertad de movimientos, es decir, que resulte cómoda de llevar. Conviene que la persona seleccione, dentro de lo posible, qué quiere ponerse. Esto repercute considerablemente en la autoestima. Existe una amplia variedad de ayudas técnicas para la tarea de vestirse que permiten extender la autonomía en el tiempo. Son preferibles los tejidos naturales fácilmente lavables y que requieran poco planchado. Por el contrario, hay que evitar la ropa difícil de poner y quitar, o sea, las prendas ceñidas con cuellos y puños estrechos y géneros poco elásticos. Son más fáciles de poner y quitar las prendas que se abren por delante. Se puede plantear el arreglo de ropa, sustituyendo cierres, botones y cremalleras por elásticos y cintas de velcro. Animemos a la persona a eliminar de su armario la ropa que ya no se pone o no se corresponde con la época del año. Una vez elegida, conviene disponerla en el orden en que la persona se la va a poner. Lo mejor es que se siente y pongamos la ropa al alcance. Si tiene alguna parte del cuerpo afectada, conviene comenzar a vestirse por esta y desvestirse en orden inverso, esto es, quitándose primero las prendas de las extremidades no afectadas. Así, para vestir la parte superior del cuerpo puede hacerse sentado o de pie, comenzando por el brazo con menos movilidad. Para vestir la parte inferior del cuerpo es más cómodo que se tumbe en la cama y comenzar por la pierna más discapacitada. Luego se sumen los pantalones hasta la cadera y por último hasta la cintura. Y esto es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.